Mi vida está pendiente de una ronda Porque es hermosa y aunque tenga espina Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi rosa momfocina Tiene en sus ojos la dulce soñación De mi linda región, por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración De mi linda canción, porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque ella sabe que yo soy su dueño Momfocina, venga mi canchito Momfocina, es para quererte Momfocina, lindo lucerito Momfocina, no quiero tenerte Mi vida está pendiente de una ronda Porque es hermosa y aunque tenga espina Me la voy a llevar a mi casita Porque es bonita mi rosa momfocina Tiene en sus ojos la dulce soñación De mi linda región, por eso yo la quiero Ella me ha dado toda la inspiración De mi linda canción, porque ella es mi lucero Ay, pero si llega el otro jardinero Aunque me diga que es puro banqueño No le permito ni que me la mire Porque ella sabe que yo soy su dueño Momfocina, venga mi ranchito Momfocina, ven para quererte Momfocina, lindo lucerito Momfocina, no quiero tenerte Cuidado, come guiao Vamos para el pataca, pataquero Ay, ay, ay Amo 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 Gracias por ver el video.